Desde la Municipalidad Provincial de Jauja, hasta donde han llegado madres de familia en representación de los comedores populares. Hay bastante malestar, hay bastante indignación. Estas madres de familia están reclamando por justo derecho a la Municipalidad Provincial de Jauja la entrega de los alimentos que les corresponde. Increíblemente, la Municipalidad Provincial de Jauja no les ha entregado los alimentos desde el inicio de la pandemia. Porque hemos venido pasivamente a conversar con los representantes de la Municipalidad. Pedimos conversar con el señor alcalde, no se encuentra. Pedimos conversar con el gerente, nos dicen que no, que esperemos su reunión que esté en el mercado y hemos esperado sus horas que él llegue. Y la cual llegamos a encontrarnos con el señor gerente, prepotentemente se nos lanza a nosotros. Simplemente su respuesta de él es que no hay alimentos y que se va a verificar los comedores. Eso no es una respuesta de salida. Nosotros desde el mes de octubre ya estamos sin alimentos, estamos desabastecidas. Pedimos y exigimos simplemente una reposición de alimentos. Son incapaces en las oficinas que trabajan porque son profesionales sentadas en la silla, no quieren atendernos. La razón, el 2018 salimos, hemos pedido nuestra rendición de cuentas sobre nuestro presupuesto y las compras de los alimentos cada año que se hacen, no hicieron, no hacen. Hemos presentado documentos, no hay la respuesta. Como dicen mis compañeras que del comité de gestión que ellos captaron, hasta ahorita, este primer momento que hemos venido, no hay nada de respuesta. Lo que a veces los alimentos nos indignan bastante que haya ido a las comunidades, sabiendo que alimento por trabajo tiene su presupuesto, alimento por parte de TBC tiene su presupuesto, alimentos de comedores no tenían por qué tocar, pero lamentablemente no hay en el almacén. Ahora, ¿qué nos dice el señor Galoy Guaylinos? Que va a ir a revisar nuestros almacenes. Sin el almacén de los comedores, no hay, en el municipio, no hay peor serapten de nosotros. Que abril, que después, el mes de abril, mayo, junio, no nos dieron, nos quitaron de nuestra boca esos alimentos que deberíamos de dar a nuestros indigentes. La señora Liz Guaylinos nos dijeron, dénle a sus indigentes, casos sociales, les vamos a reponer, nos ha repuesto, no. Esos alimentos no tienen por qué salir a otras instituciones, comedores populares. Esto, mensaje va a llegar hasta Mides Inclusión Social, Mides. Le voy a informar porque los documentos ya son indirectamente ya llevados allá. El día de mañana ya van a realizar también el plantón en señal de rechazo, repudio a los actos inhumanos, actos inhumanos dentro de la Municipalidad Provincial de Jauja. Imagínense, en este caso son los alimentos que la Municipalidad Provincial de Jauja los adquiere, los compra y los distribuye a los comedores populares. Lamentablemente, durante el estado de emergencia, no se les ha distribuido esos alimentos, se les debe de abril, mayo, junio, cuánta ayuda hubiera significado esos alimentos para esas familias en situación de pobreza, pobreza extrema, que no han recibido el bono, no han recibido las canastas, no, pero hubiera sido de gran ayuda. Lamentablemente, no se les ha entregado. El día de hoy las madres han llegado hasta acá, hasta la Municipalidad, exigiendo soluciones, pero lo único que han recibido es maltratos.